Muy buenas tardes, venganos ustedes, bienvenidos todos a la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Asistencia Social. Le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, a Anita Reynoso, bienvenida a las mismas. Para iniciar con nuestra sesión, iniciamos con el registro de asistencia de asistencia. Luz del Carmen Martín Franco, presente. La Cristina de la Torre Ferraja, presente. Norma Díaz de Arnazco González, justifico. Demetrio Torrella Melán, presente. María Díaz de Arnazco González, presente. Informo que estamos cuatro de los cinco que conformamos, pues tenemos cuatro para iniciar la sesión, siendo las tres cincuenta. Sí, tres cincuenta. Siendo las tres cincuenta, damos inicio a nuestra sesión. Continuando con la orden del día, y agotado el punto número uno, que se refiere a la declaración del quórum, nos pasamos al punto número dos, que es la propuesta de la orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres, que se presentará la orden del día, en la declaración, para la ayuda, para las ayudas sociales y instituciones sin fines de lucro. Punto número cuatro, asuntos relacionados con el presupuesto para la vida económica, venta, instituciones, o expresaciones sin fines de lucro. Punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, y la clausura. Quien está de acuerdo en aprobar la orden del día, con la orden del día. Aprobado. Muy bien, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, para tener muy buenas noticias, para informar a todos los ciudadanos que están en espera de esta ayuda, que año con año, año con año, los departamentos han estado beneficiando a diferentes asociaciones, y que cada una tiene una misión muy bonita, muy importante, que colabora con un bienestar social, de diferentes formas. Entonces, como es algo muy importante, pues debe haber una forma de trabajar, a la cual se le llama reglas de operación, y en este caso, la maestra Lupita, que es gestora y que ya está muy atendiente de todas estas actividades, me gustaría primero agradecerle que esté con nosotros y que nos explique un poquito de estas reglas de operación. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Estas reglas de operación son las que se venían trabajando desde el año pasado, son reglas que a lo mejor podrían adecorarse algunas cosas, si ustedes así lo desean. El programa, como ya lo mencionaba la regidora de los del Carmen, es Ayudas Sociales a Instituciones y Sin Fines de Lujo. La alineación que tenemos con el Plan Municipal de Desarrollo, el presente programa contribuye a los objetivos del programa Municipio Humano e Influyente, que tiene como uno de sus metas fortalecer la vinculación con el sector gubernamental, educativo y privado, que con la estrategia formar alianzas con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Esa es la alineación. La dependencia responsable en este caso, que sería la presidencia municipal y como se dirige a la presidencia social. El área ejecutora, pues en todo, en este caso creo que deriva del programa de presidencia municipal la partida. Y pues el presupuesto de crecer ya lo determinarán ustedes en cuanto a lo que ustedes aprobó. Bueno, aquí viene un poquito la justificación de lo que las organizaciones civiles son tan importantes para nuestra sociedad. Y viene la matriz de indicadores. En la matriz de indicadores hablamos de resumen narrativo, los indicadores, medios de cualificación y supuestos. La matriz de indicadores se divide en fin, propósito, componente y actividades. El fin de este programa es configurar la mejora de los servicios que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil en el municipio de Tepatitlán. El propósito es fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones civiles de Tepatitlán, mediante apoyo económico en especie. El componente son los apoyos económicos o en especie entregados a las organizaciones y las actividades, pues tiene que ver con la comprobación de la obligación de los grupos de los otros órganos. En este caso, pues para las actividades de comprobación se les pide a las organizaciones, la entrega de factura por parte de lo que se les entrega y el apoyo, bueno, las organizaciones determinan que fue recibido el apoyo a través de esa factura. El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de los servicios que ofrecen las organizaciones y los objetivos específicos, eso fue lo que se mencionaba anteriormente, es dar apoyos económicos sobre la especie. La cobertura geográfica es en toda la provincia municipal de las delegaciones del municipio y la población potencial, que son las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con las necesidades que aquejan a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. La población objetivo, de nuevo, a las organizaciones de la sociedad civil, que cuenten con más de tres años de servicio y que atienden gran parte de las necesidades que aquejan a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, que cubran los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en los grupos de reglas de operación. Aquí no lo habíamos puesto ya de tres años, porque anteriormente en el IJAS también les manejaban como una temporalidad, sobre todo para ver que sea sustentable, que el servicio ya lo conocemos y pues ya la mayoría de los que se van a dar a la fuerza ya los conocemos. La cuantificación de la población son las jóvenes que ya están aprobadas. Los tipos de apoyo ya se han mencionado, los de subsidio económico o en especie, porque en años anteriores también venían a pedir, por ejemplo, un apoyo único de si nos puedes ayudar con 10 sillas o con una de la forma del igualador. Entonces ese apoyo es así agúmico y en especie. Los montos y toques máximos. La cantidad de apoyo será dedicada conforme a los servicios presentados en el informe mensual anterior de cada institución previamente. Se valorará el servicio que se realiza en cada organización de la sociedad civil y de acuerdo a la necesidad de cada institución se determinará si el apoyo es único o mensual. ya ustedes lo pueden determinar en las salas de visitas o los instrumentos que ustedes vean necesarios para la comprobación de los servicios que vengan a las organizaciones. La temporalidad en este caso, como les mencionaba, es que en esta ocasión fue de enero a septiembre y aquí se especifica, ya ustedes especificaron de qué fecha, qué fecha se le da su temporalidad. Los criterios de elegibilidad, pues nosotros nuestro principal criterio era que tenga por lo menos tres años de servicio en la comunidad, que sea conocida, y los requisitos, que se entreguen una solicitud de petición, donde ellos nos piden el recurso, un documento legal que le permite como organización civil y un informe mensual de actividades, pero este no viene tan completo, nada más un informe mensual de actividades, donde ellos nos digan que a lo mejor yo recibí los cinco mil pesos y me hicieron por esos cinco mil pesos, que eso se pide mensual, pero no es tan específico, ya no me mencionábamos. El criterio de selección se apoyará preferentemente a las organizaciones de la sociedad civil con mayor número de servicios otorgados y el tipo de servicio que se realiza por parte de la institución, como por ejemplo lo que mencionaba de que los mexicanos son muy costosos, o de que alguien mejor alguna asociación con fines más bien lúdicos, pues todo eso ustedes lo pueden valorar para determinar cuándo sería el apoyo. Los derechos y obligaciones son de las organizaciones, de los efectos del programa y sobre todo de las organizaciones en el municipio. Aquí se habla de los derechos y obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que son los primeros ser informados y asesorados para la comunicación del apoyo, recibir los apoyos donde existen las condiciones para ser receptos de las presentes reglas de operación y recibir todo el dinero respetuoso, oportuno de calidad y sin discriminación. Tener la recién la privacidad de la información presentada en el municipio. Las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil es proporcionar en principio toda la información que les sea requerida, la proporcionar el movimiento de la nueva actividad que habla en este programa, entregar la documentación y demás formas encarnadas, acreditar el movimiento de los requisitos para el apoyo, acreditar que la institución se encuentra activa al momento de la aprobación y el tratamiento del apoyo, proporcionar información veras para la integración del padrón, y entregar la carta de compromiso, aquí es donde nosotros la propusimos el año pasado precisamente porque nos damos cuenta que no damos a algunos ciudadanos y no nos daban becas, nos daban descuentos, entonces decimos, también estamos que haya una co-inversión, entonces aquí se puso en negrita entregar carta de compromiso firmada por el representante legal y el presidente de la institución, donde se comprometan a aumentar espacios o becas para los ciudadanos que acudan al gobierno municipal solicitándole un apoyo y se pueda elevar por parte del gobierno o la institución de acuerdo a la selección civil. Ya ustedes vienen muchas necesidades y pues queramos que sea como la co-inversión. Entregar la factura correspondiente al apoyo que se solicitará de esa mensual o AMAR, AMAR se refiere a que si es único, pues es decir, nos entreguen la factura también. Entregar reporte mensual una vez obtenido el apoyo privado por el presidente de la institución. Para efectos del programa y obligaciones propuestas del municipio, brindar un tratamiento digno a los usuarios del programa, proporcionar información clara y oportuna respecto a la operación del programa y entregar los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo en el término de la vía de la educación. Conservar la privacidad de información presentada ante el municipio y entregar el apoyo mediante un cheque nominativo por parte de la asesoría municipal. La usada de debajo o sustención del apoyo. Cuando se compruebe parcelada en los documentos presentados, o por incumplir con las obligaciones señaladas en las presentes reglas, o por incumplir con las obligaciones que se desplendan de la carta de compromiso celebrada entre las instituciones y municipios, en este caso lo de la conversión. Si hay un incumplimiento, no hay dudas, no se será que los andabajas como organizaciones. Del solicitante. Las organizaciones interesadas en acceder a los beneficios del programa deberán presentarse personalmente el reglador de documentación requerida a la comisión de asistencia social. Antigualmente se hacía, ya estaba la comisión presente, y venían las asociaciones y los recibían desde los espacios, los recibían uno por uno, conocían las causas, y también se escandalizan la regla de operación, por lo que hayan querido. Del comité técnico de evaluación, es el órgano colegiado del blog de ayudas sociales a las instituciones de final de lucro, único componente para interpretar las presentes reglas de operación, así como la legislación respecto a los casos no previstos en las mismas, el comité técnico de valoración está integrado por la comisión y ya nos da lo bien, en este caso. El comité se unirá a la petición del presidente de la comisión de asistencia social, por ejemplo, ya pasaron las reglas de operación, ya viven las organizaciones de la asociación civil, y hay una organización civil que está en apuros de algunos set, entonces ahí usted lo valoraría y se da mediante contra el programa municipal. En alguna asociación que a lo mejor no se acaso a registrar en el programa, pero que tiene alguna urgencia especial o algo extraordinario, pues ya usted lo valoraría. La supervisión, los apoyos que se otorguen a través del programa implicarán el uso de recursos públicos del gobierno municipal de Tepatitlán, por lo que su objeción estará sujeta a las disposiciones aplicables vigentes en materia de contraloría y de admisión de cuentas. En ese sentido, el programa será evitado por la contraloría municipal conforme al ámbito de su competencia. Evaluación del programa. La contraloría municipal llevará a cabo en forma directa o indirecta las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las necesidades y recursos disponibles. En ese sentido, deberá considerarse el análisis de la matriz de marco lógico creada para el programa, así como el seguimiento y monitoreo en la operación del vivo, por el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones futuras de la mejora que tiene el desempeño. Indicadores de seguimiento, pues es los porcentajes de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, la fórmula de definición son los números de apoyos vinculados, que es el total de las solicitudes o cuántas solicitudes podemos acceder y la unidad media viene en porcentaje y la frecuencia de definición es al marco. Quejas y denuncias, pues aquí vienen los datos de la contraloría municipal. Entonces, estas son las reglas de operación del año pasado y a ustedes podrían valorar si se agregando, aceptando o… Yo sí. Yo creo que podemos agregar una ficha técnica de cada institución, para si quieres a mí, puedes agregar una ficha técnica de tener la información que para los grupos sea relevante y tener contacto con ellos, mínimo, yo creo que es donde se salen. Aparte de donde nosotros podemos hacernos presente en los lugares… No, la ficha técnica… No, la ficha técnica es de datos. Ok. De datos, información que para nosotros sea relevante. ¿Verdad? Pues tú nos puedes asignar las tasas de datos. Es que hay dos opciones. Una es ir con ellos y la otra también es presentarnos aquí. Yo creo que… No, por lo siento. No, por lo siento. No, por lo siento. Y yo sé… Yo le explico a la pregunta. Que es… Ellos han dado cuenta… Al fin de mañana, un informe de los datos, pero… Nadamés… Ellos tienen un hecho de… Global. ¿Eso es el derecho? ¿Lo entregar y así? Global. Pero ahorita la ficha técnica es de los datos, o sea que nosotros… Tenemos. Se de agregar, ¿no? Que le agregar… Sí, agregar, o sea que nosotros… Correspondientes… Sí, agregar a la ficha técnica… y las fichas técnicas son presentadas por la institución que es lo que hace todo lo que yo realizo todos los beneficios para conocerlos en una presentación y la otra cosa que comentó la es que vamos a hacer una supervisión dos veces al mes perdón, dos veces al año es una cara de seis meses y cuando se les sabe visitar y también invitarlos a que estén aquí si hay documentación donde ellos nos describen como en una carta todo lo que hacen pero no quiere decir que estén renovados es como yo hago esto en el año y ya sino que lo que hiciste cada vez cada mes entonces yo creo que eso es lo más relevante pero a mí dime qué estás haciendo ¿cuántas personas se atendieron? ¿cuántas personas se atendieron? si decía que era muy importante pues esta parte de que las organizaciones vayan buscando ser autosustentables entonces que tanto trabajo tienen y si no hay entrada ya ustedes con alguna capacitación yo creo para que ellas vayan hablando a iniciar a autosustentables porque como en esta ocasión pero a veces estuvo trabajando para que hubiera más refusos pero si va a llegar a un momento después donde no haya tanto refusos y que las organizaciones tengan herramientas para poder pues generar refusos oye, ahorita tengo que preguntar según entendí todas estas instituciones son asociaciones civiles ¿se acreditan como asociaciones civiles? sí, sí como asociaciones civiles luego como asociaciones civiles no no sí, tiene el delujo porque todas aquí aquí y habría unas que sí son que no pues que se haga su ropa pero no es esa parte pero sí, así tiene el delujo no no, bueno no es hace no es hace pero es otra cosa no es hace pero es otro apartado se es de los no 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 gubernamentales pues es bueno es importante porque tengo la experiencia de las exigencias de Ligas exacto para que perteneciéramos a Ligas que nos daban también un apoyo eso único pero no retiraron en ese tiempo pero bueno el último social era que fuera nuestra asociación civil constituido no nada más de boca constituido y que se hubiéramos dados de alta en Hacienda ¿sabes? no es tan fácil hacer esto o sea no es difícil entonces si ha traído documentación de esta a la creencia la creencia técnica para la creencia de alta documentación de nuestra ley por eso no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil que la creencia técnica de la creencia y los requisitos en la lista de requisitos que mencionó yo no escuché que tuviera también como requisito que tuviera un documento de en este caso la creencia de la sociedad de la sociedad tiene que estar constituido como una constitución de la constitución solamente la creencia como documento legal que acredite su institución a ver ¿y cuál documento puede ser legal que acredite el pago de impuestos? el acta constitutiva el acta constitutiva es que es AC o SRL o algo así ¿y no será con eso? no se puede no se puede decir nomás a los de AC porque no no se puede más bien lo relevante es el trabajo que desempeñan y las pruebas que tengamos nosotros pero no se constituyen porque no todo por ejemplo la sala de relaciones va a constituir como una hace y hay muchos que nos van a constituir ¿y puede constituir? sí puede pero no está y no lo van a hacer entonces yo creo que aquí no está porque el que tiene y el que compruebe y el que no tiene que comprarle lo que pide porque si no puede es muy difícil no sería un problema también pedidos por ejemplo ustedes empezaron a buscar su licencia municipal y se las puedan constituir para que tenga la actualización de que esté saludable todo lo que tenga que tenga todo lo adecuado porque les parece es interesante ¿verdad? o sea pues sin lo que tú dices yo que más quisiera no puedo ver que la actualización de la ciudad y así no creo porque pero por lo que yo veo aquí no todos van a estar en el sitio vamos a revisar en la hacienda pero pero de repente sí que tengan algún documento que esté en la hacienda no entrar a la hija si era un punto así poco pero ahora ya ya se tiene que entrar en la repetición solamente de Europa así mencionamos que es la repetición de la institución entonces si lo tenga si lo dice es que lo deben de tener se lo deben de presentar aquí a vamos a revisar los documentos que quedaron y ya con eso pero lo más interesante ahorita es que todo esto que estamos hablando lo vamos a registrar en la repetición y nosotros vamos a decir cómo trabajar con él ¿esto que se puede? ¿el documento legal que la había con la licencia municipal y lo que garantice pues ¿cuál es roca que se puede un documento legal como sería como un documento que está como si es una institución pública porque tiene una fichada entonces yo creo que se apelita que es una institución pública y que de alguna manera está en relación en educación sí, pero de alguna manera se agruparon bajo algún centro están agrupados en el caramán hay que investigar cuáles yo que nada más somos por la asociación civil pero debe de haber por todos ¿verdad? en el caso de la asociación así es sí ya con el trabajo si acabamos con la iglesia la mano nos vamos a dar contra todo y nos vamos a dar contra todo pero yo a ver porque yo no más conocen la primera enseñamos dos ideas y caras y caras posibilidades y yo también me gustaría participar con ellos no nomás es dinero podemos generar energía de parte de ellos que se conozca con el que ver cómo trabajar con otros para que se ayuden o ver de qué forma ellos pueden generar una ayuda o capacitándolos a su personal o a o a las personas que atienden ellos o sea ver de qué forma podemos buscar ayudantes tanto en temas en talleres en asesoría en capacitación también es que me gustaría eso que que quede de que acorde en capacitación en asesoría en todo ¿qué les parece? un día gracias ya lo habíamos comentado en otras ocasiones ayudarlos a que crezcan en sentido de que de que de que conozcan otras plantas de nacimiento y sobre todo que la gente que no me se utiliza la comunidad tengan opciones de crecer como centro que es beneficio comunitario y van a hacer negocio sino que van a dar servicios a la provincia y van a dar formas de ir tú utilizas igual que yo está financiado el carro al mismo y tú puedes acceder pero te vamos por favor sí y yo lo que se me hace muy importante es crear la conciencia de que si son muchas son 29 a las que se me va a apoyar y crear esa conciencia de que pues esto está cambiando y cada vez está más difícil tener un reposo que vayan pensando que lo logramos a pesar de todo lo que está pasando que no estamos recibiendo el apoyo económico que era normal a estos tiempos y que nosotros hicimos todo para que ellos todavía conten con esto pero pues que no sabemos qué pasa ¿verdad? así es lo que sigue entonces hacemos la votación para estar de acuerdo con las reglas de operación con las aportaciones que ya hicimos nosotros ¿cómo quedaría? eso por un año sí es que lo anterior fue hasta ese tiempo porque terminaba la votación municipal fue ser del primero de enero a la votación general y después estamos citando con 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 las visitas con la pertinencia de que si ya no están operando no cumplen la regla de la relación por eso se va a quedar así el informe mensual que están realizando ¿te parece que no se aprecia no no que parece que porque aquí es nada más nada mejor nosotros hacemos el diseño de la fecha de lo que queremos de los indicadores que queremos entonces para que quede claro le puedo poner presentar informe trimestral de actividades entre paréntesis es de anexo ¿te han visto? ya sería el anexo que ustedes ya diseñan con un instrumento para volvores sí para poner indicadores que para nosotros son los importantes porque ustedes se han visto ahora de saber cómo están trabajando cuántos atienden qué necesidades tienen y qué acercamos a hacer con lo que les apoya así ¿verdad? o sea y continuamente porque son de aquí entonces pues nos van a decir les vamos a decir con mis respetos porque te quedamos a deber ser mucho entonces vamos a decir bueno pues a mí ya me cuentas esto muy bien ¿sí? entonces hacemos la votación ¿sí? ¿y usted de acuerdo en aprobar las reglas de operación favor de levantar su mano? bueno entonces sí le falta con las presiones de las presiones que se suspirieron ¿sí? agotado el punto número 3 que se refería a la aprobación de las reglas de operación continuamos con el punto número 4 que se referían los asuntos relacionados con el presupuesto para que haya económicamente diferentes instituciones o asociaciones que se refiere muy bien voy a leer este el día de hoy es con un conocimiento de esto lo vamos a volver a votar para eso pero para conocimiento de todo lo que los que nos estamos solicitando y a los que se les ha dado el apoyo previamente que son las maestras 10 que son de la casa Javier que se lo bajan a María Casillas Internado Juan Espíritu Espacio Grato de la Universidad Cruz Roja Tocatlan Cruz Roja San José de Gracia Cruz Roja 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 Peñeros Patronato de Bomberos Auxiliares de la Salud Luce Amor César del Corazón Centro Hoy Unos Compartientes Enrisas Pato de Alimento Salud Integral Casa de la Mujer Primita Anspa Dispensar y Sartel de Acostos Procuraduría Comisión Nacional de Emergencia Compartir Humanos Centro de Desarrollo para Jóvenes D AC Grupo Amigos de Tocatlan Isabel de la Ciudad San Javier Patilla Guadalupe y Elcano Estas son las que solicitan y ya en la obra reunión de Alimento Siga ya no que tiene todo el mundo para ver la partida donde este dinero se va a poder recibir que se refiere a la clausura y entonces siendo las 4.15 minutos vamos a concluir la cuarta sesión de la Comisión Edilicia de Ciencia Social muchas gracias por su asistencia gracias 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 gracias